Por favor, muchachos, no pueden ser que no atiendan, viejo. ¿Qué haces, Fer? Recién me levanto, ¿me perdí algo? ¿Vos me estás cargando? ¿Dónde está capocha? ¡Fer, chu! ¿Todo tranca? Recién salgo de baño de sales. Qué mole, no hay nada en las noticias. Pero hermano, ¿en qué planeta viven? ¿No están al tanto de la noticia del año? ¿La de Esmeralda Vitres? Tremendo. ¿El récord de contagio? Messi se queda en Barcelona, manga de inútiles. Se supone que ustedes me tienen que anticipar las noticias, así yo después se las cuento a la gente. ¿Están dormidos, viejo? Un poco, Fer. ¿Pero qué te sorprende? ¿Si era obvio que se quedaba? Después de la reunión del otro día de Bartomeu con el padre de Messi, las condiciones que puso, olvídate. ¿De qué hablan? Si ni siquiera terminó bien esa reunión. Es que no se pusieron de acuerdo, Fer. No hubo entendimiento. No, por empezar Bartomeu habló en catalán y Jorge Messi en Rosaligacino. Imaginadaste, un kilo de gasombo. Claro, pero ¿podemos seguir hablando normal? Ya me cuesta bastante entenderles cuando ustedes hablan castellano. En definitiva, una guerra de egos. Hicieron propuestas muy ridículas. ¡Apa! Parece que están bien dateados. Bueno, gracias por notarlo, pero yo creo que son medidas muy normales. Dateados. No, dotados. Justamente muy dotados no son. ¿Qué más se supo de la intimidad de esa reunión? Y no fue en buenos términos. Los dos se pelearon por ver quién estaba más firme. Bartomeu le daban a la lapicera y le decía, firme usted la cláusula. Y Messi decía, firme usted la rescisión. Así estuvieron cuatro horas. Es que la posición del Barcelona es una locura, Fer. ¿Quieren minimizar la figura de Messi? Sí, sí. Bartomeu se lleva mal con él. No, Fer, chul. Literalmente querían minimizar a Messi. Le pidieron que devolviera el tratamiento hormonal que le pagaron para que creciera. Pero eso es una mala. No creo ni que médicamente sea posible. Iba a ser más alto ese perro que tiene que él. ¿Piqué? Igual sigo sin creerlo. Hace diez días iba a explotar todo. ¿Y el Burofax? ¿Y el City? ¿Y la Día de Agüero? ¿Y Candela? ¿Y la Morojo? Y pensá que esas cosas son así. En un año puede cambiar la dirigencia, el rumbo deportivo del club. Pero ¿y todo el caos que se armó va a retroceder a fase 1 así como si nada? Salvo que tengas 700 palos para facilitar la salida del City. Complicado. Los tengo. Los tengo pero no estoy como para gastarlo en eso. La factura de Desur que me llegó ayer. ¡Paga la prata! Y bueno, Fer, ¿qué es lo que hay por ahora? Un pasito para adelante, un pasito para atrás. No estoy para bailar juntos, muchachos. Cualquier novedad, tenganme al tanto, por favor. Confian nosotros, Fer. Dormís y frazada. Sí. Chao, chao. Alfred, ¿no me traes cinco frazadas y le paso a pagar las facturas de Desur? Dale, dale, después salgo. El sábado... No, no, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? Sí, cozán. Sí, cozán. Sí, cozán. ¡Gracias!